Quiero agradecer de todo la atención cuando hice la clase de análisis de política internacional con los alumnos que fue maravilloso el trabajo, el intercambio este año trabajamos sobre los 10 años de la primavera árabe y les agradezco siempre porque me di cuenta que estaba revisando y siempre hablo en Magret que hace dos años hablé de Lidia y yo entiendo perfectamente no es gracias por abrirme ese espacio pero ese espacio que siempre yo trato de trabajarlo desde el punto de vista comparativo y ver las situaciones que hay a mí el hecho de trabajar los temas un poco del Magret y ver el caso de Lidia que vimos hace dos años siempre me llama la atención de los estados fallidos o los estados frágiles en la institucionalidad y nosotros no debemos cuando estamos haciendo este ejercicio académico no podemos hacerlo de una manera abstracta lejana a nuestra realidad pensemos que hoy en día tenemos estados fallidos en la región y todos estamos asumiendo consecuencias de ese estado fallido de esa falta de gobernabilidad de esa falta de institucionalidad esa carencia de interlocutores esos problemas de la ausencia de elementos democráticos que permitan ver viable un estado como tal entonces siempre tómenlo traten de tratemos de hacer el ejercicio de ver que lo que está pasando en el norte de África o lo que está pasando en Afganistán en Asia Central es un tema que no es ni tan lejano ni que pobrecitos ellos porque es un tema que tenemos presente en nuestros en nuestras cercanías en nuestros territorios cerca como colombianos se lo puedo decir que lo tenemos nosotros lo vivimos a día a día cuando dicen la migración de los sirios en Alemania o la migración de la guerra de Siria en Europa pues solamente tenemos que ver que tenemos un millón doscientos de migrantes venezolanos en el país entonces no es que no son realidades que son ajenas a nosotros son realidades presentes y no son invisibles son reales para nosotros entonces yo por eso es mi interés en el día de hoy hacer este tipo de reflexiones para que ustedes puedan como estudiantes como sociedad civil puedan tenerlo presente y por lo menos constatar o generar la importancia de ver de ir un poco y de de preguntarse o en el momento cuando vayamos a votar o escoger a nuestro gobernante qué respuesta tiene ese gobernante a este a este tipo de situaciones media antes de de entrar en el detalle cuando me preguntaban por qué qué te gustaría cuál es el tema de Afganistán y decir que muchas veces hay unas nosotros tenemos cierto tipo de de formaciones que pensamos que siempre hay salvadores y perdedores y eso de pronto lo tenemos dentro de ella y hoy en día siempre a nivel internacional tenemos que que los salvadores realmente van a cumplir su función y nuestras aplicaciones a que nos salven y que esa alianza es importante para todo también y hoy en día después ahora comienzos de septiembre y antes de la celebración del 11 de septiembre y todos de los 20 años de la de las caídas de las torres gemelas pues yo creo que todos estamos desconcertados de que 20 años de presencia de las tropas de las tropas multinacionales digamos americanas y multinacionales en Afganistán y se van y dejan el sitio igual o nada entonces uno empieza a decir ah esto que pasó si eran los socios si iban a hablar de democratización iban a generar una modernización del estado iban a generar institucionalidad en el estado que pasó se van y quedan igual entonces cuando hoy en día hacemos esfuerzos por tener por ejemplo lenguajes incluyentes cuando todo y dejamos a las mujeres en la misma situación casi 20 años dejamos un gran paréntesis y una incapacidad de la sociedad internacional de poder darle viabilidad a un estado que es Afganistán entonces y siempre y esto debe llegar a una reflexión porque muchas veces nosotros pensamos que hay que invadir yo le voy a contar como un simple ciudadano colombiano que aquí el sentido del sentido del sentido la gente del común o sea el sentido común pensemos en la abuelita de uno o el papá de uno lo primero que dice cuando dice es que ese señor no habla correctamente debían entrar sacarlo invadir y resolvemos el tema o sea eso es muy fácil desde el punto de vista de la cotidianidad o de la normalidad ojo con ese tipo de criterio y todo porque con esa misma estrategia militar y táctica Napoleón Bonaparte perdió en dulce llegó a Moscú llegó acabó venció a los rusos pero él fue el vencedor vencido entonces lo importante es tener afinar un poco ustedes que son estudiantes en este tipo de afirmaciones y generar cierta voz interior en ustedes que les digan el tema no es llegar vine y después como mantengo la organización como mantengo la estructura todo el mundo va a estar a favor de esto sin conocer el país sin conocer nada y en Afganistán los rusos los ingleses perdieron el proceso de la colonización los rusos desde 1980 y 1989 perdieron y ahora 20 años de intervención americana y salen los americanos no se nos olvide que también en la región todo este tipo de intervencionismo que se han hecho por el tema de la democracia por buscar valores democráticos todo yo lo pienso que son ajenos a cierto tipo de culturas y ajenos a cierto tipo de países en últimas el remedio resultó peor que la enfermedad entonces el tema de Afganistán en los casos aislados el tema de Irak San José claro que San José era un violador de los derechos humanos era una autocracia era todo pero mantenía el régimen del terror pero había un equilibrio hoy en día es una Irak es un país realmente ayer lo vimos con las elecciones hay los resultados de las elecciones realmente vuelve lo mismo un país de una mayoría chiita que estuvo gobernado por San José que era el que sumita pero bajo el terror porque la mayoría decide así la mayoría de pronto quiere mirar hacia el tema el fundamentalismo islámico chiita que gobierna en Irán entonces no solamente buscar y decir esta persona viola los derechos humanos y sacarlos sino realmente es ver cómo puedo o sea cómo dentro de esto cómo se puede mejorar la figura del país sin necesidad crear este tipo de rupturas porque este tipo de rupturas en últimas 20 años de los Estados Unidos en Afganistán no logran realmente recomponer ni lograron hacer una institucionalidad duró una semana en que se tomara el poder los talibanes y una semana en que los talibanes quedaran fortalecidos porque si antes no tenían material de armas no tenían no fueron capaces en 20 años de generar un ejército fuerte en instituciones locales fuertes en participación democrática fuerte mejoraron ciertas cosas que hoy en día desaparecieron entonces todo esto es cuando yo cuando vamos a ver ahorita en el tema del Magreb es ser conscientes que el tema por ejemplo en Libia de haberse ganado Gaddafi en el 2011 fue claro fue un ganó la comunidad internacional y había un dictador menos un tipo menos pero hoy en día el que va a venir es el hijo de Gaddafi que es posible el que va a generar la unidad a partir en Libia entonces vemos todas las vueltas que hacemos y por temas de pensando en lograr una victoria pero no lograr con todo entonces quiero antes de porque no todos están familiarizados con la composición del Magreb pero ese es el objetivo de esta charla donde busquemos uno realmente una reflexión porque en últimas una reflexión que esa reflexión nos sirve para nuestros países nos sirve para analizar la realidad del norte de África nos sirve para interpretar o ver o juzgar o aportar dentro de la visión histórica de las decisiones que toman los países en el momento en que quieren modificar los destinos de los estados con eso solamente les planteo no hay una la verdad histórica o sea la realidad histórica y el deber histórico puede contradecir o puede decir todo usted no puede decir bueno Alfonso pero vamos a dejar que maten a las mujeres que los taliganes signifiquen todo no pero lo importante es generar ver cómo podemos generar opciones de carácter que puedan acompañar los valores democráticos y todo y hoy en día por ejemplo el gobierno taligrán está quieto todavía está como un gran paréntesis pero eso no significa que no necesite el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional y es ahí donde el reconocimiento de la comunidad internacional no es decir no reconocemos sino de pronto reconocemos y acompañamos es decir si nos permite tener una misión de observadores de generar cooperación internacional entonces es un país que no hoy en día se suspendieron todas las ayudas está un gran paréntesis mundial se suspendieron las ayudas no hay ayudas si quiere siempre cuando piensas en Afganistán o India pongan un país de la región y que no tiene acceso a recursos entonces no tiene acceso a crecimiento y quién y quién se está quien hoy en día tiene el problema en Afganistán o que tienen los jibios o que tienen los venezolanos es la población general no son los que toman las decisiones es el pueblo que sufre las consecuencias como tales no iniciar todo un proceso de la ayuda afganistán es un país muy rico pero que no tiene industrias que no tiene nada no hay que debilitar la inversión extranjera no hay nada entonces eso significa que no hay fuentes de trabajo y hay hambre hay claritud moderna hay trata blanca hay comercio ilegal hay mercado heroína todo eso entonces eso hace que en últimas que la comunidad internacional el hecho que existan los embargos y existan todos creo que ese embargo tenga un efecto político sobre los dirigentes pero un efecto real en las consecuencias económicas en toda la población como tal y no permite salir entonces solamente esa reflexión me parece que es importante para continuar voy a darles mi plan de trabajo un poco escueto las preguntas las hacemos al final por favor y así podemos estar todos entonces cuál la introducción que le acabamos de decir vamos a ver qué es el Magreb y cuál es la situación de Afganistán y siempre me pregunto si una intervención armada es siempre exitosa y aquí juega ese tema sobre sobre el tema del multilateralismo y el unilateral unilateralismo y me llama la atención por ejemplo pensando que muchas veces nosotros utilizamos el tema de lo multilateral cuando nos interesa y cuando no hay hay cierto tipo de potencias que fuerzan a que se logre una a que se logre una intervención yo todavía me acuerdo en hace mucho tiempo en Colin Powell mostrando a Naciones Unidas las famosas bases nucleares que había en Irak para justificar la intervención a Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein y en últimas nunca las he encontrado pero es una inteligencia americana y todo esto y lo otro entonces hay y muchas veces pero cuando queremos hablar de paz y cuando hablar del proceso todo cuando son el tema de los países ahí si hablamos del multilateralismo a mí me parece que aquí hay una crisis en los temas en las decisiones de carácter unilaterales y la importancia de volver al sistema multilateral y volver a fortalecer las decisiones dentro de lo multilateral y yo soy un defensor 100% del trabajo que hace Naciones Unidas porque es la garantía que le da a todos los países de Estado y yo lo sé ahora no tanto con Naciones Unidas pero a nivel de la región uno lo ve por ejemplo que el hecho de excluir países dentro de las decisiones políticas es un gran error estratégico porque o auto excluirse como ha pasado ciertos ciertos momentos de salirse de un proyecto de una integración política o todo hace en cierta manera que no sea estratégico porque esos países van a estar ausentes que no compartan una visión política no significa que no puedan estar presentes para escuchar qué es lo que piensa la otra parte qué es lo que piensa cómo van los movimientos diplomáticos como van todos entonces tenemos en las regiones no sé por qué el populismo nos ha llevado a retirarnos y a sacarnos del pueblo cuando hoy en día lo importante es fortalecer esos órganos de carácter multilateral y esa y fortalecer y generar herramientas que sean coercitivas o disuasivas pero que en la multilateralidad están los temas fundamentales como tal entonces siempre y a partir de ahí una intervención armada y por ejemplo en los temas de la OTAN yo pensaría que de pronto ustedes dicen bueno pero cuando fue lo de la ex Yugoslavia y todo el tema de los Balcanes la participación de la OTAN fue positiva para resolver el conflicto digamos que fue el punto de partida para generar los consensos que se tenía en materia de todo el tema religioso y político como tal pero ojo no siempre la idea es saber si una intervención armada siempre exitosa aquí vamos les voy a hacer un comparativo entre el tema del Magreb y Afganistán y si ustedes quieren poner link y paper y ponen los países de la región también estaríamos hay puntos comunes y hay un lenguaje común que se asimila la situación que está todo el tema de la línea militarista de lucha contra terrorista del yihadismo y en una segunda parte Europa frente a todos los problemas regionales y quisiera ver después de una intervención armada o sea si tenemos migración vamos a intervenir si tenemos dudas sobre el tema de la democracia vamos a intervenir o si tuvimos un tema de un relacionamiento de un grupo de un grupo gobernante con un grupo terrorista que es lo que pasó con el Al Qaeda y Bin Laden y todo el tema después del 11 de septiembre en los Estados Unidos es la manera como vamos a llegar y a cortar todo y lo más no sé el tema más contradictorio es que hoy en día ya en la Al Qaeda hay muchas ramificaciones del terrorismo internacional y eso sería objeto de una cátedra los temas pero hoy en día si no es Al Qaeda puede ser el ACMI o puede ser otros grupos terroristas que están en la región o grupos extremistas queremos ser políticamente correctos grupos extremistas que no impiden que se generen nuevas situaciones de acciones terroristas a nivel internacional y ahora que estamos en temas de en unos meses difíciles de reflexión cuando uno piensa todo el tema del chihadismo todos los temas de los atentados de Charlie todo del Bataclan en París de todo esto este tipo de intervenciones no han logrado llegar a donde es el tema de la radicalización del tema del terrorismo como tal entonces llegar a invadir todos sin conocer nada y siendo un país difícil como Afganistar o llegar y sacar a Gaddafi de Libia en últimas no está no es una no es una manera asertiva y no es una manera no es una solución para el tema de el tema del contraterrorismo y el chihadismo y también vamos a ver cuál sería la el efecto dominó que tendría en el Magreb en el y la presencia de otras potencias que podrían hacerlo cuando esto se lo pueda esto es en la ABC del Magreb es solamente para que entiendan al Magreb significa el lugar por donde se pone el sol y cuando uno dice Magreb es el lugar más acero occidente del mundo ahora de lo más alejado de la Meca y por eso uno considera el Magreb y la diferencia los países más cerca a la parte oriental se llama Eshmashri como tal aquí cuando hablamos del Magreb hablamos siempre de los países del norte de África y es otro tema que sería interesante ver que fueron Mauritania Marruecos Argelia Libia y Túnez está el sexto país ahí todo depende del Sahara Occidental y es un tema del pueblo saharaui del Frente Polisario que no lo veremos acá hoy pero que siempre hay que tenerlo en cuenta algunos lo ponen otros no dependen si es Marruecos o Argelia como tal ¿cuáles son los elementos comunes de estas poblaciones? sobre todo es una población eminentemente Berber antes que llegaran los árabes antes que llegaran los franceses en la montaña del Atlas y sin embargo su realidad es muy diversa pues en Marruecos y Argelia son parte importante del norte de África cerca al Mediterráneo no en la parte del desierto Libia, Mauritania y Túnez son minorías que llegaron aquí la mayoría de la población étnica que son los haras que llegaron en el siglo VII después de Cristo la religión en la parte es el Islam pero ojo ojo que el hecho que sea el Islam no significa aquí antes de estos movimientos independientes y antes de la época de la violencia en el norte de África convivían como eran tribus que convivían y por ejemplo está en Yerba la 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 y hay una peregrinación de judíos en Yerba muy importante en el Fax en Túnez por ejemplo también pero por los temas de del tema del fundamentalismo islámico de todo había mucha migración pero mucha presencia no significa que sean los únicos que haya una presencia importante en la región en los temas de comercio en la cotidianeidad de la vida el idioma es el área oficial pero vemos que hay muchos dialectos y se habla tamasic o el cabí y otros idiomas como el francés el italiano el español por la presencia por ser antiguas colonias y por la presencia de los españoles italianos y franceses en la región el régimen político aquí hay un tema que llama la atención cuando uno y que es lo que nosotros tenemos que ver al momento de pensar en hacer una intervención o llegar o mejor mejorando los derechos humanos justificar un cambio de gobierno de manera por la fuerza que aquí la tradición son de gobiernos totalitarios paternalistas y siempre están alrededor del fortalecimiento del islam parece que fueran patriarcas teocráticos es decir iluminados por Dios o traídos por Dios o por Alá en este caso no en la presencia de Bouteflika en Argelia que acaba de morir después de estar enfermo en el 2014 de Mubarak en Egipto de Gaddafi en Libia y de Ben Ali en Túnez hacen que generen como una forma de de relación como de paterfamilias del derecho humano como si el COVID ellos podrían y es una composición del mundo árabe pero mucho más aquí en figuras centradas en el Golfo Pérsico son familias es decir que entremos bajo la protección de la familia real quienes nos pagan absolutamente todo quienes van a monopolizar todos los recursos medioenergéticos van a manejar la economía saben cómo hacerlo pero ellos nos dan todo y entonces cuando dicen pues nosotros votamos cada cuatro años o cada cuatro o cinco años escogemos a los presidentes aquí hay un tema de la la gobernanza va por esa figura paterfamilia que esa es la más difícil porque es la que genera como está unida a una forma de gobierno como está unida a una a una legitimidad religiosa o una a una práctica de un culto como tal en el momento que hay un un factor externo se considera como agresor y rompe esa monotonía y por eso genera múltiples protestas y múltiples grupos que luchan contra esa presencia de esa fuerza extranjera que no que no conocen los valores de la tradición como tal ni conocen los valores del islam ni conocen ninguno de los valores siempre es una agresión el hecho de intervenir en el magreb se considera y esta si ustedes ven Bouteflika Gaddafi 42 años Bouteflika 37 años Bubarak 20 y pico años Benalí 20 y pico años siempre manejando las finanzas como si fuese la caja menor o la caja o la administración de la casa de ellos pero un sentimiento de pertenencia y de identificación sin valores democráticos todo eso hay que esa lectura occidente la hace de manera equivocada porque siempre cree siempre nos vende como si fuesen salvadores o que vamos a salvar el régimen cuando en el fondo no no pensamos que se cumpla todo pero pero tampoco es que estén tan oprimidos y hay un régimen de favorecer la corrupción hay una permeabilidad en la en la separación de poderes hay una identificación con con manejar de una manera autoritaria los países entonces y ojo perdón vuelvo les digo pensemos en la región y el caso es igual solamente que no tiene el aspecto religioso y lo que hace el aspecto religioso es exacerbar el la el fomento de grupos radicales en la región que pretendan defender bajo el tema de religión y nacionalismo defender cualquier tipo de intervención extranjera y por eso pululan los grupos de terroristas dentro de la región aquí por ejemplo vemos la en el magreb vemos países como de la disputa este mapa es interesante porque ustedes pueden ver cómo fue antes de la época colonial y la presencia del imperio otomano y de de los de francia de españa de egipto y cómo fue en los procesos en el tema de la de la europa europeización de de áfrica entonces vemos toda la presencia de los franceses del reino unido alemania portugal de españa como tal este mapa me parece que es interesante y podríamos a partir de ahí hacer todo porque en últimas todos vuelven hoy Erdogan que está presente en las decisiones los turcos volvieron bajo el modelo de la república turca pero están presentes hoy en día en el magreb cuando aquí hablamos en 1958 cuando estaban todos los movimientos de independización se habló de la conferencia de unificación del magreb y en 1989 se hizo una cumbre para hablar sobre la unión del magreb africano ¿cuál es la importancia geopolítica y geostratégica? es que es un punto de encuentro entre el medio oriente el magreb y Europa porque hoy en día de pronto nosotros pensaríamos que lo más importante es Dubái o Doha o porque va a haber el tema en Qatar va a haber un mundial de fútbol entonces es importante pero muchas de las decisiones tomadas durante mucho tiempo fueron los temas del magreb de pronto no tenemos pero ya sea Tarafad el tema de los rehenes del avión de Panam de todo todo eso por ejemplo en Argel el hecho de la decisión de la OLP en su momento en el 70 muchas elecciones fueron tomadas entre el Cairo y más adelante hacia Argel y todo y hoy en día pronto estratégicamente sean los Emiratos o Qatar o Arabia Saudita son los que tomen la atención internacional pero igualmente sigue siendo fundamental y sobre todo que muchos de los recursos económicos como el petróleo y el gas los fosfatos la pesca la agricultura y el turismo vienen de esta región España la otra vez reunido con un ministro español decía que para ellos es una provincia más Argel porque si no hay gas en Argel no hay gas en España y también pasa lo mismo con los italianos los italianos no producen nada mineral energético todo lo querían de al frente de línea como tal entonces todo y Mauritania que hablamos un poco de Mauritania porque es un país bastante particular ellos tienen lo que es el tema de la ganadería y la pesca por ejemplo ahorita hubo un problema el fosfato que se sacó para vender en el mundo sale de la parte del Sahara Occidental y eso ha tenido problemas y esta es una zona donde las convulsiones políticas económicas y sociales lo vi que es el centro de las problemáticas del sistema internacional y ahora vamos a ver todos los temas es lo mismo cuando cuando el Estado de Montevideo se estornudan en la Argentina y se refirían en Montevideo es casi lo mismo porque los temas migratorios el tema por ejemplo los temas de decisión la diáspora la diáspora de los países de Magreb en Europa deciden presidentes no sé cuando por ejemplo hay mal sensados hay 3-4 millones de argentinos en Francia en Bel-Escar en muchas partes deciden esta migración que es una migración similada de co-idiomas con todo son los que en cierta manera pueden decidir sobre la realidad de Europa si nosotros vemos la población total del Magreb son casi 100 millones de habitantes el PIB es 319.063 millones el per cápita es 3.197 euros hay un gran número de deuda y lo que son parte del PIB es 44.83 si nosotros vemos hay una gran diferencia en los temas de población y uno se pregunta si Libia un país con 6 millones y medio de habitantes ¿cómo puede generar el caos? pero es que en Libia están los grandes intereses por ejemplo de la producción de crudo y todo lo que mantiene la industria italiana casi la competitividad de la industria italiana pasa por los recursos naturales de Libia y si nosotros decimos lo mismo Argelia que es el país más grande a nivel de población tiene 41 o 42 millones de habitantes pero aquí sin el gas argelino y con problemas en Argelia en la región ni Alemania perdón ni España ni Francia pueden subsistir o sea hay una grande tendencia como tal y también Marruecos siempre ha sido casi un protectorado francés y los problemas que ha tenido últimamente con España hacen que tenga el tema migratorio sea fundamental entonces uno puede buscarlos y aclarar y decir ustedes no entran o no pasan o no existen todo lo contrario es tener decisiones y políticas proactivas hablando del tema quiero rescatar de Afganistán y no me gusta decir como ustedes saben porque no sé qué tanto han hecho seguimiento al tema africano pero después de 20 años después del 11 de septiembre del 2011 cuando los americanos decidieron que iban a irse que los atacaron Nueva York y que era una amenaza para los Estados Unidos decidieron invadir decidieron atacar al régimen talibán porque era el que apoyaba las acciones internacionales de Al Qaeda entonces una manera de salir de un enemigo era atacando dos al mismo tiempo y por eso viene el tema talibán se vuelve fundamental entonces los Estados Unidos van a realizar durante 20 años para poder generar toda una estrategia de gobernabilidad y gobernanza pero igualmente salen y al día siguiente el país vuelve a lo mismo que hace 20 años de pronto con un 20 años de experiencia los talibanes que se mejoraron o sea mejoraron el lenguaje internacional no son tan no eran con tribus como tales y no hay y ya hay una ya están como más duchos están más curtidos decimos en Colombia los talibanes tomaron el país Afganistán no es un país tan fácil porque cuando nosotros hablamos de talibán hay que hablar de la compusión étnica del país y la mayoría o sea en su mayoría pero no todos son Pashtunes de la línea Pashtun están los Sahara están los los Tayikos que es la región de Tayikistán Uzbekistán Kiristán hay muchos Tayikos en Afganistán en todo Asharas perdón Asharas Tayikos entonces no es tan fácil como decir que el talibán tiene un control de todo y es tan difícil hace un septiembre negro que en los grupos yihadistas que no son talibanes quiero ver hicieron atentados en el aeropuerto en el momento de la migración en el aeropuerto de Kabul y han seguido ellos no controlan el hecho de ser talibán puede ser un grupo mayoritario que por el terror y por esto puede controlar el país pero no significa que todo Afganistán sea talibán por favor eso y no significa que todo el mundo esté de acuerdo con el tema de los talibanes y no todo el mundo está de acuerdo con la creación del del emirato islámico y la resurrección de Al Qaeda en Afganistán entonces eso hace que sea mucho más difícil porque por ejemplo eh hoy con las en Irak eh hay una mayoría chivita frente a unos sunitas que siempre han gobernado que han tenido la posibilidad de gobernar pero se generan alianzas entre ellos pero cuando estamos hablando de diferencias al interior del islam entre los sunitas los shiitas la diferencia étnica entre los pashtunes los tallicos los hazaras entre las diferencias entonces cada grupo tiene sus identidades su identidad y sus aspiraciones políticas entonces lo que no lograron los Estados Unidos es generar eh buscar puntos comunes de conversión para lograr consensos en los temas de por ejemplo de educación en los temas de economía en los temas de participación democrática todo no hay consensos entonces oye una especie de paréntesis a nivel internacional el Consejo de Seguridad reconoció el libro como aprobado sin unanimidad eh la ayuda segura para los afganos y el tema está que la caída de Afganistán es la creación de un califato un emirato islámico y vuelven los vuelve una potencialización de los grupos de los grupos eh terroristas con posibilidades de con posibilidades de gobernanza y de gobernanza y de gobernanza aquí la pregunta era si ha sido exitosa creo que desde que comenzamos y me quiero presionar un poquito eh hay que decirles que en 2011 hubo una intervención en el norte de África contra Libia para sacar el régimen de Gaddafi y aquí ha sido imposible que la comunidad internacional pudiese identificar que eh la Libia que uno conoce es una Libia fracturada fragmentada y lo que se generaron fueron dos tipos de gobiernos que convergen al mismo tiempo y y bajo dos temas distintos que es el gobierno de unión nacional que se llama el GAN que tiene su sede en Trípoli y y todo lo que es la hermana nacional que es el coronel Haftar el general Haftar que está en Benghazi entonces ahí también está el problema de los las personas que viven en el desierto que son los Tuareg y está también los grupos yihadistas que existe que es no más que en el desierto en la parte sur de Libia en el Sahara que tiene muchos nexos con los grupos que están en la región como el ACMI que es el Al-Qaeda del Maghreb islámico está como el Boko Haram está todos los que tienen vamos a ver cuáles son los tipos de negocios que tienen ahí entonces el decir que tumbar a Gadafi que era un régimen del terror todo lo que hizo fue diseminar el tema del terror en toda Libia y hoy no hay interlocutores a nivel regional y no hay interlocutores para los temas de la unión es como a ver ¿saben cuál es la frustración? del ciudadano común que de pronto con Gadafi tenía algo decirlo en un mercado ojo piensen en la región cada vez que les digo Libia pongan los que son mayores y piensen en la región es decir por lo menos tenía un mercado por lo menos tenía acceso tenía un pariente militar tenía relaciones podían ir al colegio podían tener acceso a la visa podían viajar y regresar hoy en día en este caos en la poca gobernabilidad no hay una manera de dar claridad hacia dónde va el país porque están las fuerzas y poco a poco ya viene el tema de las tensiones y ya no es ya no es una sola persona que era dictador y organizaba todo el país bajo el terror sin derechos humanos sin valor democrático sin nada pero hoy en día es difícil de leer porque aquí entonces ya la nueva figura es no solamente que Haftar está apoyado por una coalición militar para Egipto los rusos todo y lo otro está Turquía apoyando el GAN y Naciones Unidas hablando de una mejora en los temas democráticos siempre lo que se ha buscado es generar democracia pero generar democracia en un país que nunca ha sabido que es la democracia entonces ahora cuando se abre la posibilidad de unificar a través del hijo de Gaddafi es que se va a hacer el ciclo para llegar y el hecho cuando yo le digo la afganización la afganistán del Magreb el título de nuestra conferencia hoy es ver que se están dando todos los elementos que en el uno se pusieron de acuerdo para volver al punto de partida a que sea Ismail el hijo de Gaddafi el que va a llegar a gobernar y es el que la población hoy en día reivindica y quiere él tenía se murieron cuatro hijos del bombardeo en dos mil once y todo y fíjense que todos los movimientos de la primavera árabe la reivindicación de todo vamos a llegar a un punto de partida donde nos vamos la comunidad internacional va a llegar a decir el fracaso que tuvo esta intervención y se vuelve a los mismos al mismo concepto del régimen de terror de falta de democracia porque no se generaron condiciones democráticas porque no se lograron concesos porque es difícil la mayoría y eso es un riesgo que tenemos también en la región porque el hecho de fraccionar el poder y generar como el problema que hay en Libia es el fraccionamiento de poder los micropoderes de barrios es decir que en Pozito dirija una dejen pasar una mafia el tráfico por Berito Blanco y otro que por ejemplo en el Prado para ir a la rural del Prado otro grupo mafioso puede hacerlo es lo que pasa en Libia son micromágenes uno tiene una parte en Benghazi los puertos otro maneja el tema de la alimentación otro maneja todo y es difícil concertar a todo porque los intereses son puntuales es decir la gente que maneja la Benito Blanco en Pozito no le interesa lo del Prado porque sabe que ahí le produce para vivir y produce para extorsionar para generar el terror en todo como todo entonces acá y la Europa está entonces toda esta situación tiene una repercusión en los temas de migración ilegal del tráfico de armas de drogas de la plata de personas y como hay esa dependencia del insumo mineral energético país del Magreb hay una necesidad imperiosa de volver aquí a los a poder generar opciones y que no y no quedar el país un poco a la deriva y ver las condiciones que están ¿qué pasa hoy en día en los fuera de Libia en los otros cuatro países del Madrid que es importante verlo? primero que todo está una Argelia sumida en esa presencia de las figuras políticas que manejan todos los poderes y todo en la muerte del presidente Bouteflika que está ausente desde hace años y está el presidente de Bouteflika pero igualmente Bouteflika fue una figura que gobernó desde el 2000 entonces un presidente con todos los poderes y una persona que fue ministro de Naciones Exteriores y fue uno de los propulsores promotores de los no alineados con una gran presencia y con una gran presencia a nivel internacional y por el tema del Saharaui de Argelia promocionó el tema de la creación del apoyo del Frente Polisario y al Sahara Occidental entonces las tensiones con sus socios con Marruecos en Túnez hay algo importante que Túnez acaba de escoger el primer ministro es una mujer en todo el mundo árabe y es Nahla Budeb con Javi y es importantísimo esta señal a nivel de Túnez como un éxito dentro de dentro de los temas del Magreb pero eso no significa que haya mejorado la situación de los derechos de las mujeres en Túnez eso no significa la presencia y todos los temas que hay de terrorismo y todo el tema de recomposición política y todo porque el en Axta es el partido de el partido más radical religioso que fue lo que llevaron al presidente al poder pero hoy en día están tratando de sacarlo para tener un poco de gubernamentalidad en la región entonces a pesar de ser moderno a pesar de todo Túnez ha tenido los atentados ha tenido presencia del terrorismo internacional alejado del turismo los servicios turísticos entonces esto es una señal política pero es una señal política perdón la expresión muy frágil entonces pero sí es un avance todo Marruecos no hay que olvidar que el tema de Marruecos que fue en la guerra de Siria y en todos los temas son los que más yihadistas de origen marroquí han aportado en este tipo de confrontaciones y ya estos yihadistas marroquí convertidos extremistas que han estado en guerras en Irak en Siria entonces están regresando esto va a tener un efecto negativo de estabilidad dentro del mismo marruecos y por eso hay una misión de reconocimiento del parlamento marroquí y siempre el punto difícil de Marruecos es el Sahara Occidental y por eso vino la crisis ahora que vimos en mayo de este año cuando hubo un reconocimiento un tema inmedico del presidente de la autoridad saharaui del frente polisario que lo llevaron a España y le dieron el trato de jefe de estado y los marroquíes a partir de ahí abrieron la frontera ceuta fue una crisis migratoria pero era para demostrar el malestar que existía y hubo un enfriamiento de las relaciones quiero llamar la atención de ustedes de pronto solamente el tema de la apertura del inicio de las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos de pronto en el fondo me pareció que era muy forzado por el tema de la administración de Trump el tema del reconocimiento de Marruecos como unidad territorial y el desconocimiento de los saharaui o sea eso me pareció que estaba como de más o que era el gancho que los marroquíes iban a abrirlo contra la unidad regional y contra la posición de la liga árabe y del panarabismo que existe en la región pero en el fondo o sea de pronto comienzo pero me parece que la estrategia del relacionamiento de Israel con países árabes es el punto de partida de utilizar los canales diplomáticos para generar una crisis a la salida del Medio Oriente entonces la justificación de Trump no era la correcta pero sí esa es la solución y es por el diálogo por importancia de generar vínculos diplomáticos el canal diplomáticos de hablarlo entonces creo que Marruecos en ese sentido genera una ruptura frente a sus socios pero también una apertura y puede convertirse excepto si utilizan solamente el tema del Saharau se quedan ahí pero puede ser una manera de una estrategia de poder generar nuevos aspectos regionales y puede ser un interlocutor válido a los temas regionales por ejemplo el tema del yihadismo el tema del terrorismo todo que afecten a todos los países de la región de cualquier religión sea católica todo lo que quieran porque el tema del terrorismo y el tema de los ataques terroristas en Europa y todo es aquí donde el tema del yihadismo y Mauritania tiene un gran un gran problema por su ubicación si lo vemos en el mapa que se encuentra en todo el terrorismo del Sahel y por eso no sé si ustedes vieron que el sábado pasado liberaron a una monja colombiana que el al-Qaeda del Maghredo islámico la había secuestrado hacía cuatro años y con el cambio de gobierno del presidente de Malí hoy en día se logró una negociación un intercambio político entre ellos sé que tengo Andrés me falta cinco minutos voy a tomar acá que me parece que es importante y aquí el hecho que uno venga invadado o salve o sea salve un país después se retire y deje el país igualmente es importante pensar tanto en Afganistán como en el Maghred en el Maghred la situación de las niñas y las mujeres hay una desestabilización un problema de migración ¿hacia dónde va la migración? hacia los países pensemos en nuestra migración en América Latina pensemos que el problema es de la comunidad internacional hoy en día de negociar o no con un gobierno de corte talibán mercenario entonces ese es el gran problema que si legitiman las negociaciones con un gobierno talibán o no pero la realidad es que los talibanes están ahí y los talibanes asumieron todo el control del país entonces al decir hoy la comunidad internacional le cuesta mucho trabajo decir que vamos a negociar pero si los dejamos solos es peor y no significa y el problema que hay ciertos vecinos las potencias que lo van a hacer el hecho de que hoy en día está la presencia latente del chicarismo y los elementos de fortalecimiento del terrorismo internacional están en la región están en África del Norte está el Daesh Al Qaeda el ACNI los Pocoharab están todos los grupos y estos grupos tienen intereses comunes unos tratan de blancas otro el comercio de la droga otro el comercio de lágrimas otro el comercio ilegal otro el hashish todo de todo y es difícil identificar entonces dejamos países una permeabilidad frente al tema del terrorismo y de la radicalización que hace que la comunidad internacional haga un esfuerzo de introspección para hacerlo como todos y qué va a pasar en países como mientras que yo ayer veía las conclusiones del G20 y oí la última intervención que va a hacer Ángela Merkel o por lo menos por ahora Ángela Merkel y todo frente al tema de los talibanes que lo van a reconocer pero igualmente ya hay acercamientos con las potencias regionales y ya hay los silencios por ejemplo de Rusia y China frente al tema por ejemplo talibán y es el mismo silencio que tienen acá cuando les expliqué de los intereses en Libia y en toda la recomposición donde los rusos y mercenarios rusos que no es lo mismo pero mercenarios rusos apoyan a Haftar y los turcos apoyan mercenarios turcos que son los mismos mercenarios marroquí mercenarios angelinos todos que lucharon en la guerra de Siria y hoy en estos momentos se quedaron sin trabajo y lo van a hacer una cosa les hago un gran paréntesis es lo mismo con el asesinato del presidente de Haití que encontraron mercenarios colombianos o sea ex soldados colombianos que trabajan en labores de mercenarias para temas de seguridad entonces están en esta región y con ellos uno no puede hacer no tiene que contar y tiene que saber que están presentes están financiados o apoyados o soportados o por grupos o por intereses económicos de ciertos países como son estos y lo importante es ver en el Magreb la visión china es una visión salvadora y esa visión salvadora del milagro económico los chinos están presentes en todos los países africanos una gran presencia donde los Estados Unidos donde los europeos se van los chinos llegan prestan plata tienen banco de inversiones no les interesa cinco las cláusulas de derechos humanos de democracia todo pero están presentes y establecen bajo un pragmatismo y les voy a contar una cosa es lo mismo que está pasando ahora y que va a pasar en las próximas semanas el acercamiento de China Turquía Rusia con el gobierno palibano que a pesar de todo eso los chinos son los primeros que no quieren que les hable sobre temas de derechos humanos ni tener una obligatoriedad en materia de derechos humanos ¿por qué? porque están presentes ahí saben que tienen sus problemas de derechos humanos y no quieren pero si quieren tener sus fronteras aseguradas si quieren tener interlocutores válidos para hacerlo lo mismo los rusos que saben que el problema de centralización de Afganistán conlleva a toda la región su patio interior que es todo Tayikistán Nubekistán Kirikistán y todo el tema y una expansión del islamismo hacia Dagestán todo esto generaría un tema difícil de gerencia entonces hay un pragmatismo y los turcos hoy en día que igualmente son los que están recibiendo en los temas de la región a veces que las repúblicas de Asia centrales son turconófonas y por el tema también de la conquista mongol y todo esto entonces y del ex imperio otomano como tal hay una gran influencia de Turquía en la región bueno muchísimas gracias entonces estoy dispuesto a las preguntas seis minutos de los de los 45 minutos que tenía pero muchas gracias este es un tema interesante no es un tema alejado hay unas realidades regionales que nos tocan a todos y si nosotros pensamos hay que como los estudiantes como futuros que van a tomar decisiones en el futuro y que van a tener una una consecuencia directa en la política exterior uruguaya es fundamental que sean conscientes y profundicen en los temas de cuando uno dice invadir o invadamos o vayamos y saber cuáles son las consecuencias que hay hoy en día desde este punto de vista comparativo entre Afganistán y el Magreb muchas gracias 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 por ver el video.